Denise Mancilla, hola. Mos, hace 12 años fui diagnosticada con artritis rúmetoide, los síntomas se me activan de vez en cuando. ¿Qué tendría que perdonar con respecto a mi diagnóstico? Ya sé que no somos un cuerpo. ¿Qué tendría que perdonar con respecto a mi diagnóstico? En esas ramas, si tú tienes, por ejemplo, una afección física, es porque hay una emoción metafísica que te está produciendo el diagnóstico. El curso de milagros no es ningún tipo de bio, ninguna. Entonces, no hay un reflejo de una emoción creencia con un síntoma en el cuerpo, no en un curso de milagros. No aquí. Si no, tendríamos básicamente un DSM-3 o DSM-5, como el que usan los psicólogos, de que tales síntomas corresponden a tales afecciones. Y el curso de milagros no lo tiene, porque el tratamiento de las enfermedades es de otra manera. O sea, lo único que tenemos que perdonar siempre es la idea de la separación, creer que Dios nos abandonó. Y con eso me voy a curar la mente. Porque, segundo punto, el curso de milagros cura la mente de la soledad. Sí, pero ¿y luego mi cuerpo? Bueno, tu cuerpo solamente es un vehículo en el que llevas la idea de la unión. Sí, sí, pero ¿cuándo me quito el diagnóstico? ¿Para qué te lo quieres quitar? ¿Para estar sana? ¿Para qué quieres estar sana? Para ser feliz. ¿Y no podrías ser feliz aún con tu diagnóstico? ¿Dónde está la felicidad? ¿En un cuerpo saludable? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿En un cuerpo que no tenga enfermedades? En un curso de milagros, no. Y no se vende al curso de milagros como una herramienta para sanar el cuerpo. Pero sí se promueve el curso de milagros como una herramienta para la salud mental. Paz total. Así que te puedo decir, con toda la conciencia de que estoy equivocado, te puedo decir que no tienes que perdonar nada sobre tu diagnóstico. Nada. Tienes que perdonarte a ti por verte culpable. Porque quizá te sientas que hiciste algo incorrecto en alguna fase del tiempo y del espacio y que hoy estarías pagando con esta enfermedad. Yo no soy culpable. Yo soy libre. No soy un cuerpo. Por lo tanto, aquello que veo en el cuerpo, qué tan relevante tiene que ser en mi vida como para que yo tenga que estar obsesionado para que, con el perdón, yo pueda liberar esos aspectos corporales. Si estás teniendo un tratamiento, síguelo. El tratamiento médico hay que seguirse, por supuesto. Pero tu salud mental sí es muy importante. ¿Sí? Veamos. El curso de milagros y la salud mental. Salud mental. Salud. Ahí está. 47 resultados sobre el tema de la salud. Lo primero que encontramos es lo siguiente. Vamos a tomarlo desde aquí, desde el punto 8. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte cuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. La paz está en ti y no en tu cuerpo. Así que no puedes hallar la paz en un cuerpo enfermo o sano. No tiene sentido. ¿Qué representa la enfermedad para un curso de milagros? Una búsqueda externa. Estás buscando la paz afuera, en los cuerpos. ¿Qué es la paz? Para el curso de milagros, la paz es ecuanimidad, mantenerte cuánime ante cualquier falta de amor. Cuando tú ves una falta a una petición de amor, tú estás ecuánime y puedes responder a ella. La paz interior tiene ese aspecto. Incluso la salud es paz interior. Entonces, tu búsqueda no tiene que ser hacia la salud física, sino a la salud mental, porque representaría paz interior por sí misma. Recuerda que el objetivo de los que practicamos el curso de milagros es no curarnos el cuerpo. Nuestro objetivo es la salud mental, estar en paz. Si yo tengo que tratar mi artritis, hay otros canales. Hay gente que va, por ejemplo, no solamente a la medicina tradicional, sino a la medicina germánica o la medicina homeopática. Hay otros caminos para la salud del cuerpo. Pero el curso de milagros no va por el tema de la salud del cuerpo. ¿Consideraría la salud del cuerpo como un reflejo de utilizarlo únicamente para la paz? Puede suceder, claro que sí, por supuesto. Dice por aquí más adelante el curso, la inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Entonces esto es interesante porque la inocencia, tu estado mental natural que es la inocencia, te permite entonces no utilizar a tu cuerpo como medio de sacrificio. Por eso te digo, es un camino diferente. No vamos a analizar tu diagnóstico médico, sino que lo vamos a dejar en segundo plano y nos vamos a ir al estado de tu mente. ¿Cómo está tu mente en este momento? ¿Tu mente se siente, se vive, se cree inocente o culpable? La mente inocente dispone de todo. De todo, o sea, no se le niega nada a la mente inocente. La mente culpable se niega a todo. Se niega el amor, la plenitud, la paz, la mente culpable es la mente enferma. La mente inocente es la mente sana. Entonces, el objetivo de un curso de milagros es que nosotros volvamos a vivir la experiencia, por supuesto, de la mente que está completamente inocente. Y aquí, bueno, este tema lo hemos tratado ya en webinarios. Te recomiendo mucho que veas el webinar que se llama El fin de la enfermedad. Te va a ayudar muchísimo. Lo tengo en el canal de YouTube, por supuesto, y también en mi página web primerotupaz.blog. En la parte de webinarios, ahí busca el que dice El fin de la enfermedad, porque es un tema que abarca muchas, muchas cosas. Yo ahora lo estoy tocando así de volón, pim, pon, dándote algunas claves para que reflexiones sobre este aspecto. Pero el webinar que di hace como un año, un año y medio, que está gratuito, disponible, ahí sí hacemos incluso hasta prácticas de cómo tu cuerpo lo puedes poner en manos del Espíritu Santo para que deje de ser visto simplemente como un diagnóstico médico y lo utilices como una herramienta para compartir el perdón. Por eso dice aquí, mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Más considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia por lo tanto es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, Dios con de minúscula, por supuesto, pues al ser este producto de tu demencia no es más que una idea de mente y se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Percibirte como un cuerpo enfermo es negarte como hija de Dios. No está prohibido. No está prohibido la percepción de cuerpos enfermos, solo que cuando tú únicamente percibes cuerpos enfermos, alerta, tu mente no se cree inocente y entonces está blasfemando. La blasfemia no se castiga, la blasfemia simplemente es una equivocación de tu propia identidad. Percibirte como un cuerpo enfermo es blasfemar ante Dios, percibirte, porque Dios nunca creó cuerpos enfermos, Dios solamente creó una mente inocente que es la que tú tienes. Tú eres esa mente inocente, pero se te olvidó como a mí también y entonces al olvidarse la mente que es inocente ahora la mente se cree que es un cuerpo que tiene un diagnóstico médico entre el ego de por medio y el ego dice ponte a perdonar a tu diagnóstico. ¿Por qué le tienes que perdonar al diagnóstico? Nada, porque el problema no está en el diagnóstico, el problema está en tu mente, ahí es donde tienes que perdonar, perdonar a tu mente que está confundida, tu mente está creyendo que está atrapada en un cuerpo, eso es lo que tienes que perdonar, es como el otro día vi por allá a un amigo llamado Treifus, muchos le llaman un vendehumos, es el que le dijo al chicharito, chicharito, un futbolista mexicano, tú mereces un cambio de vida, todo está en tu mente, la ley de atracción, si lo crees, lo creas, y bueno, todo este tipo de sofismas que hicieron que el chicharito de pronto hace un par de años se hiciera un meme público porque el chicharito en una entrevista le preguntaban acerca de la selección mexicana en aquel entonces cuando estaba el mundial y le decían chicharito, tú como seleccionado crees que México ahora sí pueda cumplir sus sueños de ser campeón del mundo en el fútbol chicharito decía claro que sí lo vamos a hacer porque merecemos soñar con cosas chingonas soñemos con cosas chingonas vamos a poder y dos días después de nada sirvió soñar con cosas chingonas volvimos al punto y cuando vemos de dónde vino ese pensamiento pues el chicharito lo tomó de su maestro Dreyfus y Dreyfus un vendehumos decía es que tienes que perdonar chicharito al fútbol tienes que perdonar al balón tienes que perdonar al dinero perdonar al dinero o sea perdonar puros efectos el diagnóstico médico es un efecto no tienes que perdonar efectos tienes que perdonar causas causas que está causando mi percepción de un diagnóstico médico como el que se me presenta que lo causa si tengo que ir a la causa no perdones efectos oye yo porque voy a perdonar al mezcal 400 conejos perdona al mezcal 400 conejos de aquí entonces este este vende humos le decía es que tienes que perdonar al balón tienes que perdonar la patada que le das al balón no porque justo ese aspecto es lo que genera toda la confusión no le tienes que perdonar el dinero nada es una ilusión no tienes que perdonarle al no lo sé al al planeta nada es una ilusión pero si tienes que perdonar en tu mente que crea en ilusiones como realidad esa es la sutil diferencia entre lo que podríamos ver con el soñemos cosas chingonas al vamos a milagrear es totalmente diferente porque soñar cosas chingonas te puede dejar en un estado totalmente vulnerable pensando que hay un universo que se va a encargar de que tú sin hacer ningún tipo de esfuerzos tengas algún tipo de resultado y aunque nosotros practicamos un curso de milagros le tenemos que poner interés esfuerzo para poderlo estudiar de otra manera el curso de milagros se convierte en un mero sofisma no el sofisma te diría simplemente soñemos cosas chingonas me cruzo de brazos y a ver qué pasa con mi diagnóstico médico no va por ahí aunque hablamos del sueño feliz el sueño feliz es una consecuencia de tu práctica de perdón cotidiano y ahí sí querido milagronauta yo no puedo practicar por ti el perdón si te puedo compartir la visión crística lo que significa la experiencia del perdón claro te la puedo compartir y aquí estamos chacoteando bien a gusto en el bochinche milagroso pero tú vas a tener que practicar el perdón entonces yo te puedo decir mira no gastes tu tiempo en perdonar al balón al dinero ni tampoco a la persona que tienes frente a ti mejor vete directamente al camino rápido de bolón ping pong milagroso que es mi mente mi mente es la única que está perdida mi mente es la única que necesita salud mi mente mi cuerpo solo es un reflejo pero una ilusión porque no es un reflejo real es un reflejo imaginado eso está fuerte siempre hemos pensado que nuestro cuerpo refleja lo que nuestra mente piensa pero nunca decimos que nuestro cuerpo es un reflejo imaginado no es un reflejo verdadero eso es lo que yo te podría comentar querida Carmen te hago esta reflexión para que le saques más perdón querida Denise Denise Mancilla para que le saques un poquito más de juguito de grasita con el Espíritu Santo querida Denise pásate por favor por mi webinario que es el fin de la enfermedad seguramente ahí vas a tener algunos puntos que te van a llevar con más detalle a reflexionar estos aspectos y déjame saber tus comentarios sí tú también querido milagronauta déjame saber tus comentarios porque este tema siempre aporta muchísimo ahí está y si vamos todos vamos milagriando perdonando enloqueando sí señor